Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube Aquí estoy, lunes, día después del campeonato de España de gravel Y pues tengo que daros la mala noticia de que al final no pude grabarle El soporte no le conseguí Y bueno, pues al final me he quedado sin imágenes de este primer campeonato de España de gravel dentro de la carrera La verdad que me ha dado mucha rabia, tengo que admitirlo, que es la primera vez que me da rabia no poder grabar esta prueba Porque, o sea, grabar en sí una prueba Porque esta me parecía muy bonita de haber subido al canal Porque creo que lo que se vive dentro es una pasada a nivel carrera Porque hay muchísima tensión, pero bueno, os lo voy a contar a lo largo del vídeo Porque voy a hacer un pequeño resumen de cómo fue mi primer campeonato de España de gravel Lo primero de todo, el resumen más gordo La espelda hecha añicos, o sea, ahora mismo soy un playmobil Así que voy a salir a rodar un rato para mover las piernas y para que la musculatura suelte Que al final a mí es lo que mejor me viene Y de paso tomar un café Y luego, pues os cuento un poco cómo fue esta primera experiencia en el campeonato de España de gravel de Santo Domingo de Silos Que la verdad, lo he disfrutado muchísimo Me iba sin ninguna pretensión, ya os lo dije a lo largo de los vídeos que subí Fue una cosa improvisada Y al final creo que he salido muy contento Y me quedo con ganas de probar esta modalidad mucho más Así que creo que volverá a probar Y oye, igual el año que viene, con suerte Si se hace otro campeonato de España de gravel, que yo creo que se hará Porque esto ya va en auge, va hacia arriba Pues yo creo que partiremos y le pondré mucho más mimo al tema preparación Sobre todo de lo que es la bicicleta Que al final ahí es donde más hemos pecado A rodar Y a soltar esta musculatura Y a por un café Que nos lo hemos ganado Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Fuck me I'm looking in the mirror So foggy But I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be My own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life Have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it And go and get an x-ray What's wrong with me I just feel weight Pushing on my chest And it's squeezed Till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool That I'm 11 At better days I could walk, see here I should celebrate Think I could change my mind Maybe elevate Living life Everyday Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days I'm kinda stuck between a rock And a hard place Increíble el cuerpo, eh ¿Cómo es Al final conocerse a uno mismo Que sabes que estás cansado Pero O sea Que te duele todo Que estás como un Playmobil Como decía antes Sales a rodar un poco Y estás como nuevo I want And I pray I believe In the better days I'm kinda stuck between a rock And a hard place Do I work hard Or live at my pace You're only young once Yeah that's all great But I also want a future Where I'm okay Living life Is doing lots of cocaine Wait no It's living with no shame Wait no It's sleeping in on Sundays I guess it's different For each of us And it's okay Well I just wanna be happy How to get there Hmm Glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work Others need fun Some of us need purpose To overcome But try to do what you love When it's said and done Cause there's so many differences In each of us Trust your gut It can show you what you want Living life Every day Late at night Not okay All I want And I pray All I need Are some better days Yeah All I need Are some better days Cause all I want And I pray I believe In the better days Living life Como os digo Esta mañana Cuando me levanté de la cama Lo que era a nivel de patas Me encontraba súper bien Pero lo que era la espalda Después de lo que sufrí ayer Porque ayer he sufrido Muchísimo de espalda Sabía que iba a ser Uno de los grandes problemas Que iba a tener Ya sabéis que al final Yo en la zona lumbar De vez en cuando Me salen dolores Pues imaginaros Si coges la bicicleta El viernes de gravel Y te pones a correr Una carga de gravel A los dos días En un cambio de España 135 kilómetros Terreno súper roto La bicicleta preparada Así por encima Para poder ir a correr Pues ayer A partir del kilómetro 50 Diría que ha sido Un sufrimiento De espalda tremendo Estirándome en todo momento Soltándome Para poder estirar la espalda Y luego pues bueno Los brazos han quedado Súper cargados también Yo que al final De la tensión De muchos tramos De ir aguantando El manillar Y eso que Intentas no agarrarle Con mucha fuerza Sino lo justo y necesario Para que el cuerpo No vaya en tensión Pero hoy los brazos Es como si tuviese Una agujeta Y la espalda Pues bueno Ahora que ya he rodado Es como que me ha soltado Totalmente la musculatura Y ya Ya me encuentro Recuperado De ese dolor lumbar Pero bueno Esta semana Antes de viajar Hacia Girona Tengo cita Con mi masajista De confianza Con Berto Para que me descargue Las patitas de nuevo Y me deje la espalda Todo ok Para ir a por otra carrera Pero ahora Os voy a comentar Un poquitín La experiencia En el Campeonato España De Gravel Como todos sabéis Al final el Campeonato España De Gravel Fue una decisión De última hora De ultimísima hora Me escribí en el último momento Ya que no entraron En mis planes Y bueno Preparé la bicicleta El lunes Monté el grupo Inalámbrico El AXS Y mi idea era montar Las bielas Force Con un eje pedailler Que me llegaba el miércoles El cual La medida del eje pedailler Que pedimos No era la que necesitaba Así que tuve un problema Bastante gordo Y no me sirvió Para poder montar las bielas Ese es el punto número uno Cuando no me servían Las bielas para montarlas ¿Qué pasó? Pues que me quedaba Así en el desarrollo Que yo quería Yo quería llevar un plato 44 Que estoy en un sitio Complicado para grabar Nunca pasa a nadie Y ahora va a pasar Todo el mundo Y todos son ruidos A ver Quería montar el plato 44 Que creía que iba a ser El desarrollo idóneo Aunque yo era más De un 46 Pero bueno Tenía un 44 en casa Que es lo que utilizo Para ciclocross Y con el desarrollo Que llevaba atrás Creía que iba a ser Lo que iba a necesitar Creo que con el 44 Hubie sido mejor De lo que fui con el 40 Vale ¿Qué pasa con el 40? A la hora de subir Perfecto Es más Cuando hemos salido Y hemos comenzado hacia arriba Iba en el grupo De cabeza Perfectamente Pero yo sabía Que en cuanto llegase El primer plano Lo iba a pasar muy mal No sé si alguna vez Habéis hecho series de cadencia Yo es una cosa Que me manda muchísimo Noel Así que ayer han sido Series de cadencia Largas y tendidas ¿Vale? Series de cadencia Pero os hablo de ir A 140 pedaladas O sea Mínimo Yo que iba a 140 Cuando llegaban las subidas Iba de cine Me encontraba muy bien Pero claro He pillado un llano Bastante largo Que picaba hacia abajo Con una cadencia De la hostia Para aguantar el grupo Y perdón por el taco Que cuando hemos comenzado A subir un asfalto Ahí las patas Me ardían O sea Tenía tal acidosis En las patas Que claro He tenido que empezar A intentar aguantar el ritmo Pero claro Venía con la petada De ir en el llano Con esa cadencia Y cuando me he puesto a subir Pues he tenido que coger un ritmo Porque si no veía Que iba a petar las patas Entonces he cogido un ritmo Me he puesto en un segundo grupo En ese segundo grupo He vuelto a tener Los mismos problemas en el plano Entonces he dicho A ver Adrián Vamos a poner un ritmo En el cual Las patas en el llano No vayan sufriendo Y que subiendo Pueda seguir apretando Y oye No irme muy allá E intentar mantener el ritmo Durante toda la carrera Y confiar en que En la parte final Pues hombre Irás cogiendo Lo que puedas ir cogiendo Porque al final Esto no es como el mountain bike Será difícil remontar Pero algo remontaré Eso he ido haciendo Cuando he llegado A la subida Al primer paso por el cementerio Esa subida Que también habíamos hecho Un plan hacia abajo Y iba En un segundo grupo De nuevo A poco de los de cabeza Pues he llegado Con el mismo dolor de patas Que he hecho He ido subiendo a mi ritmo Pim pam Pim pam Pim pam Hasta coronar Que he coronado ahí Con Noel Puyol Alberto Losada Samuel Sánchez Nos hemos tirado para abajo Y cuando hemos bajado Mi sorpresa era Que veía grupos De los de cabeza Muy cerca Y he dicho Joder Pues no va a estar mal Sigue ahí Pon tu ritmo Y para adelante Que subiendo Tienes fuerza Pero tu problema es el llano Entonces en la subida De Santo Domingo Me he puesto para adelante Me he ido con un grupo De tres personas En el llano Seguía teniendo los mismos problemas Pero cuando subía Me podía ir a mi ritmo Sin ningún problema Así hasta que En el kilómetro 90 Ya me he ido yo solo Empezó a remar En tierra de nadie En los planos Solo utilizaba El piñón pequeño Y siempre con esa necesidad De tener más desarrollo Para poder tirar Entonces al final Ha llegado un punto Que incluso Acaba como apestado De tanto tiempo Tirar con el mismo grupo Y ver que necesitabas Más desarrollo Para tirar Y que no lo tenías Estaba como un poco Rayado con el tema Del desarrollo Pero veía Que me encontraba Muy bien de caja Y que a la hora de subir Subía súper rápido Y he dicho Pues bueno Venga va Vamos a ir tirando A un ritmo cómodo Y de ir viendo Lo que voy cogiendo Y así hasta Santo Domingo He ido cogiendo gente Y me he quedado cerca De coger A gente muy buena Y a la cual Pues para mí Aunque llevo ya tiempo Corriendo con ellos Incluso son muchos amigos Para mí Verme ahí con esta gente Es todo un privilegio O sea A día de hoy Un día lo hablaba Con Roberto Bo A mí Verme en carreras De tú a tú Con esta gente Es todo un privilegio Entonces Otro coche Entonces Siguiendo con el tema Al final He quedado contento Puesto 19 Me ha quedado El mal sabor de boca De ver Que hubiese pasado Con otro desarrollo Está claro que No hubiese Hecho La leche Pero creo que Ese desarrollo Me hubiese ayudado A que a nivel muscular No hubiese sufrido tanto Como sufrieron los llanos A mantener unos ritmos Mucho más cómodos Al ir en el grupo de cabeza No hubiese ido sufriendo Con esa cadencia que llevaba Sino que hubiese ido Con ese pedaleo Que me gusta a mí ir Transmitiendo fuerza A la pedalada En los llanos Y no hubiese gastado tanto Y yo creo que el resultado Sinceramente Hubiese sido otro Porque a nivel físico Me encuentro muy bien Creo que He hecho Una muy buena base En agosto Y creo que las carreras Que estoy haciendo ahora Me están viniendo muy bien Para ir cogiendo de nuevo Ese ritmo de competición Que no tenía del verano Y la verdad Que he salido muy contento Pero que muy contento Porque creo Que Es un resultado Que se puede mejorar Muchísimo Pero muchísimo Es muchísimo Porque han quedado Muchas cosas Por hacer O sea Creo que Si hubiese Mimado mucho más El tema de la bicicleta Pero claro No tenía idea de ir Si yo Esto Lo hubiese sabido Hace 15 días La bicicleta hubiese ido Como tenía que ir Con su plato Con su desarrollo Bien preparada Para la prueba Etcétera Etcétera Y me quedo con ganas Y me quedo con ganas De mucho más Correré de nuevo Algo de gravel En algún momento Porque me ha gustado Me ha gustado La disciplina Me ha molado Y eso que el día antes No confiaba mucho Que me iba a gustar Este nivel competitivo Porque a mí lo que me gusta Era el gravel De aventura El gravel De hacer viajes El gravel Tipo Badlands No voy a engañaros Y me ha gustado También este competitivo Porque tiene su a qué O sea Tiene algo Tiene algo Que engancha Que a medida que te va enganchando Pues eso El tema de Cambiar cosas en la bici Los neumáticos Las presiones Los desarrollos Sobre todo los desarrollos Es una cosa que me flipa Porque es una cosa Que hay que tener muy en cuenta Y me gustaría Volver a probarlo Y cuidar estas cosas Como al mismo Es más El año que viene Yo creo que Volveré Si puedo ir a correr El campeonato de España De gravel E incluso cuidaré Con mucho más mismo El tema material Es decir Tema desarrollo Tema ruedas Tema cubiertas Creo que también es súper importante Llevar en las ruedas Muses Porque se pegan unos llantazos increíbles A nivel mecánico He sido De esos que ha tenido suerte De que no ha pinchado ni nada Creo que Cuide muy bien la mecánica En todo momento Y eso que solo tuve un salto de cadena Que me obligó a parar Y colocarlo A nivel de mecánica Lo cuide súper bien Nada de pinchazos Nada de problemas Si que es verdad Que me lleva algún susto De llantazos Pero bueno Iba sin mus Pero ya sé Que para la próxima vez Montando muses Y con el tema del desarrollo Creo que Que conseguir el combo perfecto Para disfrutar de una carrera Y por lo menos Estar un poco más adelante Que creo que más adelante Se podía haber estado Lo importante fue que Hemos disfrutado de esta disciplina La verdad que Me llevo cosas Muy positivas Pero que muy positivas Una de ellas es Que físicamente La cosa va Muy bien O sea Sinceramente Va muy bien Me encuentro mejor que nunca Creo que cada carrera Me está poniendo Más a tono Para lo que nos viene Por delante Y eso es lo realmente importante Entonces Hay que quedarse con eso Luego además Esta carrera Lo otro positivo que saco Es que creo Que el resultado Es muy mejorable Pero muchísimo Pero siempre y cuando Se cuiden Esos aspectos Que os he dicho El tema de desarrollo Aquí es muy importante Porque aquí Lo ideal Para mi gusto Creo Más que el monoplato Hubiese sido doble plato Haber ido con Con las bielas Que tengo Con 48 y 34 Y con la combinación Que llevo atrás De 36 de piñón grande Y 10 pequeño Hubiese conseguido El combo perfecto Porque los llanos Hubiese tenido Un buen ritmo Estoy alucinando Con la pila de coches Que pasan hoy por aquí O sea Increíble Nunca pasa a nadie Pero tengo que Para cada X tiempo Para poder grabar de nuevo Así que lo que os digo Creo que Que tengo que estar contento Me quedo Con también Un poco de mal sabor de boca De que Creo que la cosa Hubiese ido mejor Porque Iba con Con Luis Ángel Mate Pero Joder Es que cuando se pone A rodar En el plano Pues eso Así Y cuando llegaba la subida Pues tenía que Empezar de menos a más Para Por lo menos Bajar un poco Ese acidosis Que notaban las patas De ir con tanta cadencia Pero bueno Al final El mantener ese ritmo Es algo contento Porque llegó Un ritmo muy guapo Que cuando llegaba Cuando llegué al kilómetro 90 Y empecé a remontar Que ahí empezaban Las subidas más seguidas Y más largas Veía que subía Con muchísima fuerza Y luego estaba mirando tiempos Y es que estaban tiempos De los 5 primeros subiendo Y eso Es muy bueno Porque quiere decir Que estoy Bastante bien Y eso es lo que Al final he sacado De positivo Pero Quiero probar De nuevo A volver a correr Un camión de España De gravel Pero cuidando Con mucho mimo El tema de la bicicleta Lo repito Y lo seguiré repitiendo Quiero cuidar mucho Con mimo El tema de la bicicleta Es más Si puedo El año que viene Un juego de ruedas Específico para gravel Con un ancho interno Un poco gordito Para meter Una cubierta De 40 Como llevo ahora Y que la amplíe Un poco más Tener además Más seguridad bajando Meter los muses Para el tema De los llantazos Y luego poner Un buen desarrollo El manillar Que ya sabéis Que no estoy nada contento Con el manillar de 44 Poner el manillar De una vez De la medida Que bueno Eso lo haré de cara Al ciclocross Igual que el tema De las bielas Ya lo haré de cara Al ciclocross Pero joder Es que además Sabéis lo guapo Que ha sido esto Que entraba en sitios Que me recordaban A cuando entreno En ciclocross Y decía Buah tío Que ganas De que llegue este invierno Y volver a disfrutar En las campas Como he disfrutado siempre Tengo unas ganas tremendas De preparar La temporada Del año siguiente Ya sé que queda Todavía temporada de esta Pero tengo ganas De preparar la temporada Siguiente Porque creo que El volver al ciclocross Me va a dar ese punch Que necesito El volver a ganar Explosividad El volver a disfrutar En el invierno Como lo hacía siempre Y ayer corriendo Es que llegaba a tramos Y decía Buah tío Es que esto Esto es la leche Tío Esto ha sido increíble Así que Contentos Satisfechos Así que próxima parada Nos vamos a Sea Otters A correr La maratón el sábado A juntarnos con todo el equipo Volvemos al mountain bike Ya Muchísimas ganas De correr ya Las cargas de mountain bike Además ya tenemos Cerquita Los objetivos siguientes A la semana siguiente Tengo Pulmón de acero Prueba UCI De maratón A la cual acudo Con muchísimas ganas Este año Y creo que físicamente Cada semanita Vamos mejorando Mucho más Y eso es porque Las competiciones Nos están dejando a tono Así que Vámonos para Girona Siguiente parada Sea Otters Maratón Con todo el equipo Carrandel Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Y oye Aquí abajo en comentarios Me podéis dar vuestras opiniones De que os parece el grave Yo creo que esto Va hacia arriba Y yo creo que los datos Que os he dicho Creo que tengo bastante razón Hay que cuidar muchísimo El tema de la bicicleta Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Hasta otra Chau Chau